El doctor Luis Ubillos, asesor de nuestro programa, continúa informándonos sobre el cáncer de mama, pero hoy nos trae una muy buena noticia, especialmente para aquellas mujeres que han padecido de esta enfermedad y que a causa de la misma han perdido de forma parcial o total una o ambas mamas. El tratamiento del cáncer de mama tiene como una de las etapas muy importantes el tratamiento quirúrgico. Afortunadamente, hoy en día sabemos que en la mayoría de los casos no es necesario hacer una mastectomía, es decir, sacar toda la mama, sino que con cirugías conservadoras y un ganglio sentinela podemos controlar esta enfermedad. De todas formas, existen escenarios al día de hoy en los cuales el cirujano se ve obligado por determinados factores a tener que hacer una mastectomía. Es en esos casos en donde hoy estamos recomendando la reconstrucción y simetrización de las mamas y afortunadamente en Uruguay tenemos a partir del 28 de julio el decreto 236.022 que hace obligatoria la cobertura de prótesis mamarias y expansores para todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Esto es un elemento muy importante, es una muy buena noticia porque las mujeres que han sido mastectomizadas pueden ser reconstruidas y simetrizadas con un componente estético muy importante en las mujeres que están recuperadas y a su vez un componente emocional también muy importante al poder verse sin la mutilación de la mastectomía y poder tener una mejor calidad de vida de esta forma. Esta situación permite que no solamente las mujeres que a partir de ahora requieran una mastectomía sino las que ya tienen una mastectomía puedan aplicar para, hablando con su cirujano, poder reconstruirse. Es importante recordar también que debemos desmitificar todo lo que tiene que ver con los miedos a los tratamientos de cáncer de mama. El mejor escenario, volvemos a repetir, como lo hemos dicho varias veces, es encontrar el tumor cuando es lo más chiquito posible y ahí tenemos las chances de curación mucho más altas. De todas formas, si necesitamos una mastectomía, si el cirujano tiene que producir una mastectomía, hoy tenemos las instancias y las herramientas cubiertas como para poder simetrizar y mejorar la calidad de vida de las pacientes. Por otro lado, los tratamientos que también tenemos que realizar en las pacientes, sea la radioterapia, la quimioterapia o la hormonoterapia, también tenemos mecanismos para poder definirlos de forma mucho más precisa al día de hoy. Sabemos que las pacientes que requieren una cirugía conservadora, es decir, que no proceden hacia la mastectomía, que no se realiza la mastectomía, deben recibir radioterapia y con eso consolidar lo que el cirujano hizo a nivel local. La quimioterapia es el tratamiento que muchas veces en las etapas curativas, en las etapas precoces, nos preguntamos mucho si es necesario hacerla. Bueno, es muy importante saber qué subtipo de enfermedad tiene la paciente. Hoy podemos definir a aquellas pacientes que tienen una alta expresión de receptores hormonales, estrógeno y progesterona, y no expresan R2, que es otro marcador. Aquellas pacientes que su tumor expresa R2, y aquellas pacientes que tienen lo que se llama un triple negativo. Triple negativo porque no expresan ni receptores de estrógeno, ni de progesterona, ni R2. Esos tres escenarios que relaté son completamente distintos en la toma de decisiones para el tratamiento de estos pacientes. Aquellas pacientes que tienen una enfermedad triple negativa, son pacientes que habitualmente requieren consolidar el tratamiento con quimioterapia luego de la cirugía. Las pacientes que tienen un subtipo R2 requieren un tratamiento posterior de quimioterapia y un tratamiento dirigido con medicación contra el R2, que está cubierto por el Fondo Nacional de Recursos en nuestro país, afortunadamente para estas pacientes. Y esto ha hecho, ya seleccionando, como decíamos, estas pacientes y pudiendo ofrecer esta medicación, mejorar significativamente las tasas de curación. Es realmente un tratamiento innovador que ya hace mucho tiempo que está en Uruguay, y que las pacientes se han beneficiado muchísimo de recibir este tratamiento. Quedan estas pacientes con el subtipo que expresa receptores hormonales fuertemente y que no tiene ni R2 ni es un triple negativo. Estas pacientes podrían, en algunos casos, recibir solamente hormonoterapia. Pero lo que tenemos que definir es muy bien cuáles son aquellas que tienen necesidad de complementar con quimio. Hoy en día existen estudios a nivel molecular que nos permiten predecir y pronosticar si tienen riesgo alto de recaída de la enfermedad a 9 años y si además se beneficiarían o no de un tratamiento de quimioterapia. Esto incluso puede ser medido en el informe. Y esto nos da una pauta a los médicos para poder definir si el tratamiento de quimioterapia es necesario, mostrando estos números y entendiéndolo con los pacientes. Y ahí es donde podemos llegar a los mejores resultados y tomas de decisiones para el tratamiento de este subtipo de cáncer de mama. ¡Gracias!